Hola gente, ¿cómo están? ¡Cielos! ¿Por qué? Perdón, perdón, lo siento. El canal 199chan se ha propuesto a hacerme unos avateres que usaré de ahora en adelante a cambio de promociones creo y una animación y una review de su canal básicamente. Pero eso es para otro video. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el padre de mi casa activaba el poder despertado? Primero, habría que ver que la mamá de mi casa sería quien abriría la puerta en esta ocasión. Así que como murió su esposa, el Dr. Jaeger siente una extraña fuerza y entonces el Dr. Jaeger va por los asesinos y los mata. En ese momento, llegaría el Dr. Jaeger. Revisa la madre de Eren. La madre de mi casa perdió al bebé. En este entonces, mi casa se quedaría viviendo con su papá. Mientras que Armin y Eren tendrán que lidiarse solos para pelear contra los malos de Shiganshina. En donde Eren es golpeado muchas veces. Hannes salva a Eren un montón de veces. Luego ocurriría la caída del muro María. En donde Eren no ve la muerte de su madre. Mientras tanto, la casa de mi casa no es un sitio seguro ahora. Por lo que se van y se mudan a otro lugar. Muy lejos de la ciudad obviamente ya que el padre de mi casa sabe que es buscado por ser un Ackerman. Mientras tanto, en el ejército, Eren se gradúa en cuarto lugar. Jimir en décimo y Reiner en primer lugar. Las cosas ocurren de manera parecida. Eren salva a Armin. Entonces, Reiner se transforma y va a destruir la muralla. Rey Eren al ver a Reiner dice ¡Es un titán cambiante! Entonces, Eren va a por Reiner y usa Jiu Jitsu. Reiner tiene las piernas libres así que corre contra la muralla y aunque se rompe la coraza de su nuca también logra romper la muralla con todo y Eren. Entonces, al ver que el titán acorazado se acercaba dispara un cañonazo justo en la nuca y entonces Eren es descubierto como un titán. Pixis lo usa para tapar el muro. Mientras tanto, en la milicia del norte mi casa queda en quinto lugar de los reclutas 104 norte. Bueno, o tal vez este. No lo sabemos. Diremos que es este. Mi casa entra en la policía militar y ahí se conoce a una tal Annie Leonhardt. Mientras tanto, el escuadrón Levi gana la custodia de Eren y dos semanas después en la forzada evacuación ya que taparon la muralla rosa pero el distrito Trost está con titanes ahí y varios titanes entraron. Ocurre ahora la misión tapar Trost pero en eso cuando van ahí aparece el titán hembra. Y eso es todo por ahora. ¿Qué opinan hasta ahora del nuevo avatar que me están haciendo que hasta ahora es solo un boceto? ¿O prefieren el canal anterior? ¿O prefieren el formato anterior? Escriban en los comentarios y visiten el canal que les dejo en la descripción. Me despido. Chao, chao. Ah, por cierto, antes de irme les pido que visiten el canal de Ghost Lucho hasta el final que está subiendo teorías de Shingeki no Kyojin. Eso es todo. Chao, chao. Yo, yo, yo voy a vencer te vivaré rápidamente